Habitantes del fraccionamiento La Esperanza denuncian que desde la semana pasada el servicio de recoja de basura se ha visto interrumpido, pues como se muestra en las imágenes, los cestos de basura y las enormes bolsas con desechos confirman la veracidad de los reclamos. Ahorita como fue de la semana santa, desde la semana pasada pasaron y hasta ahorita no ha vuelto a pasar. Más que nada que no nos olvide, que pues realmente si quiere trabajar pues que le eche ganas. Pues está algo pésimo, porque pues está amontonado, los basureros se ven en la bolsa, ya agarran una y dejan dos. Además denunciaron este servicio es ineficiente, pues los encargados de la recolección de basura no realizan su trabajo de manera correcta, lo que propicia una situación insalubre para la población. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.